Luego de conocer los resultados de las muestras de aguas tomadas el día 15 de junio en diferentes sectores del río Magdalena, los cuales fueron positivos, la Alcaldía de Puerto Wilches autorizó la apertura de la bocatoma del corregimiento de Paturia. De esta manera se restablece el servicio de agua a los corregimientos de Paturia y Bihagual, que de manera preventiva habían tomado la decisión de cerrarla mientras avanzaban los trabajos de limpieza en el río. De otra parte, Ecopetrol informó que mediante la resolución emitida por el Ministerio de Transporte se dieron los permisos necesarios para iniciar los trabajos en la zona fluvial para la reparación de la línea de transferencia afectada. Para el efecto se asegura la coordinación logística necesaria con Cormazdalena, la inspección fluvial y demás entes. Mientras tanto, la empresa continúa con los trabajos en los terrenos aledaños al sitio de la afectación. Se informó finalmente que los pescadores de las diferentes asociaciones del municipio de Puerto Wilches iniciaron los trámites administrativos para su vinculación laboral y a partir del próximo lunes se suman a las labores de limpieza del río.